Amada Iglesia, es un gusto saludarles. Hoy queremos compartirles lo que Comunidad de Fe está haciendo a través de Maná del Cielo en este tiempo de emergencia sanitaria. Las 15 misiones que tenemos alrededor del Ecuador han podido bendecir a 10.000 personas en este tiempo con alimento, con vestido y con medicina. Amada Iglesia, es un gusto saludarles. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. De parte de Maná del Cielo, oramos que esta palabra se cumpla en tu vida y en tu familia. Bendecimos el fruto de tus manos. Muchas gracias.